Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podrán recuperar después de nuevo los recuerdos los horas jóvenes perdidos y desde el mar llega un fantasma y por la cosa que a mí perdí Todo fue un sueño, un sueño pervertimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo y los espejos los verán replicar después busqué perdidos y tantas otras y tantas otras y tantas serán más y tantas otras y tantas oraciones y tantas oraciones La soledad me devoró y fui pasado. La soledad me devoró y fui pasado. La soledad me devoró y fui pasado. La soledad me devoró y fui pasado.